Se la queremos dedicar a toda la gente Y esta canción habla un poco del pedo político que vivimos actualmente Esa sociedad que deja que la gente se salga con la suya Esa canción se llama Télio Y esta canción se salga con la suya La inteligencia de estas cabezas es el orgullo de la sociedad Sociedad es el estilo de vida de esa pincha ciudad Envidia, coraje, oro y sangre, trago a sus risas La caja inunda en las calles de esta sino de un poder Sufrir y llorar, perder y matar La inteligencia de estas cabezas es el orgullo de la sociedad Sociedad es el estilo de vida de esa pincha ciudad La inteligencia de estas cabezas es el orgullo de la sociedad Sociedad es el estilo de vida de esa pincha ciudad La inteligencia de estas cabezas es el orgullo de la sociedad La inteligencia de estas cabezas es el orgullo de la sociedad Sociedad es el estilo de vida de esa pincha ciudad La inteligencia de estas cabezas es el orgullo de la sociedad Sociedad es el estilo de vida de esa pincha ciudad La inteligencia de estas cabezas es el orgullo de la sociedad La inteligencia de estas cabezas es el orgullo de la sociedad La inteligencia de estas cabezas es el orgullo de la sociedad La inteligencia de estas cabezas es el orgullo de la sociedad La inteligencia de estas cabezas es el orgullo de la sociedad La inteligencia de esta cabezas es el orgullo de la sociedad